Existen tantas recetas como personas en el mundo. Yo creo que la clave está en ponerle cariño y creatividad a cada preparación. Cocinar con ingredientes nobles y saber de dónde vienen es fundamental para llevar adelante una alimentación rica y saludable. Y si compartimos todo esto con los más chiquitos, los invito a divertirnos en la cocina. Bienvenidos a un nuevo programa de La Receta, niños. Hoy con un menú muy especial. Vamos a hacer un plato internacional de la mano de una protagonista. Porque hoy vamos a preparar arepas venezolanas con perico venezolano. Así que antes de ponernos manos a la obra, vamos a conocer a nuestros cocineros. Hola, me llamo Franco. Tengo 10 años y me dicen piojo. Me llamo Manuela. Tengo 6 años y me dicen Manu. En mi casa me gusta ayudar en la cocina y lo que más me gusta hacer es amasar. Mi especialidad en la cocina es hacer arepas y me las enseñó mi mamá. Me gusta hacerlas con jamón y queso. Mi plato favorito es pasteles de carne. Mi ídolo que quisiera conocer es Tini. Me gusta hacer bailes y eso. Me decidí presentar porque me gusta mucho cocinar. Me siento muy emocionada y un poquitito nerviosa. Un poco nerviosa. Un poco nerviosa. Bueno, ya tengo al equipo acá pronto para empezar a cocinar esta receta muy especial, ¿verdad, Manu? Sí. Porque hoy va a ser un poco distinto. Por lo general yo les enseño a ellos, se los ayudo, pero hoy Manu es quien nos va a enseñar a Franco y a mí. ¿Qué decís, Franco? Y es una receta muy especial, entre otras cosas, porque es una receta que no es uruguaya, ¿verdad? ¿De dónde es esta receta? De Venezuela. De Venezuela. De Venezuela. ¿Y cómo se llama esta receta? Empieza con A? Arepas. Arepas. Así que vamos, por favor, a presentar los ingredientes que vamos a necesitar. Para estas arepas venezolanas vamos a usar dos tazas de harina de maíz para arepas, una cucharadita de sal, una cucharada de aceite y dos tazas y media de agua aproximadamente. Para el perico venezolano vamos a usar dos huevos, media cebolla, un tomate, sal, pimienta y unas gotitas de aceite. Bueno, ahora sí, ya sabemos los ingredientes que necesitamos. Manu, contanos un poco a Franco y a mí de qué se trata esta receta, cómo son las arepas venezolanas. Y pará, y otra cosa más importante, ¿por qué Manu sabe hacer arepas venezolanas? Bueno, las hace hacer porque yo, mi madre empezó haciendo. Y después yo me animé a cocinar con ella y mi madre dijo, vamos a hacer algo un poco fácil. Y entonces mi mami me enseñó a hacer las arepas y bueno. Pero antes de eso, ¿dónde naciste vos? En Venezuela. Ah, eso es a lo que yo iba. Viste, Franco Manu es venezolana, su papá es venezolano, ¿verdad? Y su mamá vivió muchos, muchos años en Venezuela. Por eso es una de las comidas que hacen en su casa. Sí. ¿Verdad? ¿Y está buena para compartir acá? Bueno, entonces, ¿vamos a arrancar? Sí, vamos a necesitar esto, ¿no? Ahí está. Muy bien. Bueno, Manu, ¿vos nos vas a enseñar a hacerlas? Sí. Vamos a usar un ingrediente especial, ¿vieron? Que es esta harina de maíz, que es una harina especial, porque no solo es bien finita, sino que además que está precocida. Entonces, esta es una harina especial para hacer arepas. ¿Cómo empezamos? ¿Qué vamos a necesitar? ¿Con qué arrancamos? Con agua. ¿Con agua? Bien. Empezar. ¿Yo te puedo ayudar acá en esta parte? Sí. ¿Vamos poniendo de a poco? Sí. ¿Sí? Dale, voy a ayudar a Franco también. Ahí está. Franco, ¿y vos de qué país sos? Nací en Uruguay. Ah, Uruguay. Bien. Acá vamos a poner un poquito más. Ahí está. Muy bien. Bueno, cuéntenme un poco, ¿cuántos años tiene cada uno? Seis. 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 Ustedes, acuérdense que los estamos conociendo a ustedes acá. Yo y todos los que nos están viendo ahora. ¿No? Manu tiene seis. ¿Y Franco? Diez. Diez. Y en la cocina, ¿qué tal? Manu, ya sabemos que le encanta hacer arepas y eso. ¿Y a vos? Por lo general, me gustan los brownies y los hago fácilmente. ¡Guau! Los brownies están buenos, ¿eh? ¿Qué tenés una receta especial de brownies? Sí, pero no es en el horno. Ah, ¿y qué? En una taza en microondas. ¡Qué bueno! O sea, que se cocina muy rápido. Dos minutos. Muy rapidísimo. Mi prima hace lo mismo, pero con torta. Hace torta y la mete en una taza, lo pone... ¿Torta en el micro? Sí, torta en el micro. Está muy buena. Bueno, y esa es la... Por ejemplo, si vos querés darle una sorpresa o algo especial a alguien, haces esa receta. Te sirve. Te sirve. Ahí está. Bueno, yo después voy a necesitar ese dato, a ver esa receta. La voy a tener que saber. ¿Me la vas a pasar? Ok. Ok. Bueno, vamos empezando y mientras conversamos, ¿cuál es el siguiente paso? El aceite. Aceite. Bueno, ustedes hagan. Franco, nosotros le vamos copiando. Le vamos copiando a Manu. Porque, claro, la masa de las arepas es una masa bien blandita, ¿verdad? ¿No? Bastante. Y es una masa que se trabaja con las manos. Entonces hay que ir buscando... Tenedor y manos. Tenedor y manos. Muy bien. ¿Usted lo pide? Usted lo tiene. Tenedor. Tenedor. Ahí está. ¿Y ahora qué hay que hacer? Echar la sal antes de cualquier cosa. Antes de cualquier otra cosa la sal. Muy bien. Sin miedo, sin miedo. Está, está, está. Ahí está. Muy bien. Bueno, cuéntenme un poco de sus vidas. A ver, cuéntenme. ¿Tienen hermanos? Yo sí. Yo sí. ¿Más grande o más chico, Manu? Más grande. Yo más grande. ¿Ah, sí? ¿Cuánto más grande? Seis años más que yo. ¡Guau! ¿Mucho más? Sí. ¡Ah, enorme! ¿Y vos, Manu? ¿Tenés hermano o hermana? Hermana. Hermana. ¿Y es más grande que vos? ¿Cuánto más grande? ¿Mucho o poquito? Muchísimo. ¿Muchísimo? ¡Ah! ¿Y cómo se llevan con sus hermanos? Yo excelente. ¿Sí? ¿Qué es lo que disfrutan hacer con sus hermanos? Franco no lo noto muy convencido. ¿Cómo se lleva con el hermano? Hermana. Hermana, hermana. Los dos tienen hermanas, nenas. Bien. Bueno, ¿y qué hacen con sus hermanas en este caso? Yo salgo... ¿Algo divertido? Bueno, yo salgo a pasear y juego con ella. ¡Ah! A juegos de palmas y eso. ¿Mirá? ¿Y cómo sería un juego de palmas? Bueno, sería usar las palmas y usarlas de muchas maneras. Pero, por ejemplo, ¿cantando? No. ¿Bailando? No. Cantame uno, a ver, por ejemplo. El Chichimamerry. No. ¿No? No, es como hacer... Claro, por eso. Yo jugaba a ese. Pero enséñame. Hay muchos. Enséñame uno. Yo ya después les voy a enseñar el único que yo sé que es el Chichimamerry. No, es en una cara. Hay uno que, por ejemplo, se llama Treverado, ¿viste? Sí. Que vos haces así, así, aplaudís y ahí cada vez más uno de nivel, de velocidad. O sea, hay que ir haciéndolo cada vez más. Y a que manera, pierde. ¿Y eso se juega de a dos o se juega de a ronda a muchos? O sea, somos varios. Podríamos ahora ponerlos a todos a hacer el juego. Me divierten esos juegos. Sí. Hay uno que no me acuerdo el nombre, que es de a muchos. Ah, y ese debe estar divertido. Porque hay que hacerlo cada vez más rápido, más rápido. No, eso no. ¿No? Bueno, después, ¿se comprometen a enseñarme después del juego? Ok. Hay otro que se llama Paloma, que lo aprendí hace poquito. Sí. Cuando estaba en la colonia, que es Paloma, había una paloma, punto y coma. Ah, y ahí hay que ir haciendo. Sí, haciendo hasta que en una dice Paloma, había una paloma, punto y coma. ¿Qué me llamaste, punto y coma? Entonces, yo me lo hago. ¿Qué rápido? Bueno, por si fue. Pobre, es como un trabalengua, padre. Claro, porque ahí hay que coordinar el verso y las palmas. Está, ya tenés. Pobre, perico, punto y te pico. Y cuando dice te pico... Ah, y el que hace primero, gana. Gana. Está, están comprometidos a enseñarme ese juego, ¿eh? ¿Está? Muy bien. Bueno, ustedes tienen algunas cosas en común que yo no sé si ustedes saben. Primero tengo que decirles que yo tengo mucha gente que me informa cosas y datos de ustedes. Por ejemplo, a mí alguien me contó que la comida favorita de ambos es cuál. Díganla a la misma vez. Un, dos, tres. Pastel de carne. ¿Vieron? Qué casualidad que justo compartan la misma comida favorita. ¿Quién hace el mejor pastel de carne del mundo? Mi mamá. También comparten eso, ¿vieron? Mi padre lo único que sabe hacer y lo hace mal es el arroz. ¿Y lo hace mal? Parece como hacer una pelota. Ay, no, bueno. De papel con cinta. Ay, qué... O sea, cuando papá dice, bueno, hoy voy a hacer un arrocito, ustedes ahí dicen... No, no. Directamente no le dejamos. Yo le saqué el cosa del gas, ¿viste? ¿Para que no lo haga? No. Ay, me muero, pero tan malo, tan malo es el arroz, el arroz. Bueno, capaz que tenemos que... Mi madre, mi papá no sabe hacer nada. No sabía ni qué con... ni ponerle sal, no. Ay, vamos a tener que buscar una receta para pasarlo, urgente. Urgente. Tiro. Bueno, mirá, mirá. Mirá, Franco, vamos avanzando, dale. ¿Crees que te ayudé? Sí, por favor. Sí, dale. ¿Cómo sería esto? ¿Así nomás o de alguna forma en especial? En... Depende. No, pero esto tiene un sistema. ¿Es bien de a poquito o todo juntito? No, bien de a poquito. ¿En visitas? No. Claro, Franco dice si es así, mirá. ¿Así o si podemos ir agregando con una cuchara, por ejemplo? Sí, con una cuchara. Perfecto. Sílvase. Gracias. Sílvase. Gracias. Genera. Ahí, ¿vamos agregando a poco y mezclando? Sí. Dale. Dos cucharadas. Muy bien. Ahí está. Y esto es muy importante, ¿no? Ir haciéndolo de a poquito, porque va como absorbiendo el líquido, la harina. Sí. ¿No? Sí. ¿Sí? Se va incorporando. Exacto. En Venezuela es muy común esta comidita, las arepas. Todo el mundo hace todos los días. Sí. ¿Verdad? Sí, y también panquecas, que es también otra receta que hay que hacer. Opa, tenemos otra ahí para prender. Muy bien. Y también hay unos bollitos que haces lo mismo, haces una pelotita y después la cortás la pelotita y le podés echar queso y muchas cosas le podés echar lo que quieras. ¿Esa también la preparan en casa? Sí. ¿Sí? Sí. Y es con la misma más aún. Ah, muy parecida. Está. Ok, ok. Muy bien. A ver. Bueno, y hablando un poco de ustedes, ¿no? Por ejemplo, ¿tienen algún deporte? ¿Practican ustedes algún deporte? Yo sí. ¿Sí? ¿Qué? En general practico casi todos los deportes. ¿Cómo es eso? Porque, claro, yo primero tengo gimnasia en mi escuela. Sí. En mi escuela anterior, la que ya no voy a ir más. Y también en esta semana el polo estaba abierto. Así que yo en el polo hago muchos deportes. Claro. Por ejemplo, ¿qué te indica? Hago tantos, ¿qué? ¿Hockey? Bueno, hockey sí. Hago hockey, voley, de todo. Un montón de cosas. Voley soy profesional, como mi hermana. ¿En serio? Mi hermana se quiere recibir para profesora de deporte en general. Ah, qué bueno. ¿Y ustedes ya saben qué quieren ser cuando sean grandes? Sí. ¿Sí? Mi idea. ¿Mi idea? No tengo decidido. Pero, por ejemplo, tiene... A ver. Más o menos uno sabe, por ejemplo, en qué es bueno o qué le gustaría. O también podemos saber qué no nos gustaría. ¿Y ustedes tienen idea de eso? Yo sé. No sé qué es el profesor de baile. Ah, ¿en serio? ¿Te gusta bailar, Franco? Sí. ¿Sí? ¿Y pero has aprendido? ¿Vas a alguna academia o algo? Eh, no academia, sino... Hago todo en un club solo. Ah, bueno. Está eso. Qué bueno. ¿Y qué tipo de baile? De todo. Bueno, pero, por ejemplo, tipo hip hop, así, o baile como clásico, o baile como tango. No, lo más moderno, pero como siempre. ¿Hip hop? ¿Más moderno? Sí. ¿Cómo qué? Ya, ya. Que le vaya echando. Ah, sí, sí. Que lo veo removiendo, removiendo. Muy increíble. Pará, Manu, y vos me dijiste que ya sabías lo que querías hacer cuando seas grande. ¿Qué? Contame. Veterinaria. Ah, qué bueno. Así que asumo que te encantan los animales. Sí, tengo... Tuve dos perros. ¿En serio? Yo tengo cuatro. ¡Oh! Pará, pará. Cuatro perros. Mi sueño es tener 21 perros. No. Digo, 22. ¿Cómo 22 perros? Pero precisás un campo para tener 22 perros. Y bueno, es que se cumple un campo. ¿Un campo y no hay mucho fondo? ¿No? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿te gustaría? Por ahora tenés cuatro, te faltan todavía algunos. ¿Sí? ¿Vos tenés mascotas ahora? Sí, tengo una porque la otra se murió. ¡Oh! Y a veces pasa eso. Muy doloroso, ¿verdad? Muy triste. Bueno, ¿qué tenés? ¿Un perrito? Sí, un perrito. ¿Perrito o perrita? Perrita. ¿Cómo se llama? Chuchi. ¿Chuchi? Como es tan amorosa, Chuchi. ¡Oh! ¡Qué lindo! ¿De qué color es? Amarillo, marrón, negro y blanco. Ah, tiene como manchitas así. Ah, bien. ¿Y los tuyos, Franco? Yo tengo una... Pará, ¿cómo vas a hacer para acordarte de los nombres de 22 perros? ¡Ah! Me da un calendario. Le tenés que poner números. Del 1 al 22. Ahí. Bueno, pará, ¿y los de ahora cómo se llaman? Mirá, lo que tengo actualmente, tengo una Rockweiler. ¿Sí? Sí, si te ve, te come. Ay, no me digas eso que me muero de miedo. Me muero de miedo. ¿Pero cómo se llama? Morena. Morena. Después tengo uno chiquito. Sí. Se llama TC, porque lo puse mi padre. Él tiene un programa de autos. Ah, mirá. Y entonces, él trabaja con, ¿viste el turismo carretera? Sí. La brugatura es TC. Turismo carretera. Claro, buenísimo, es buenísimo. ¿Y los otros dos? Después está una perra. Sí. Se llama Clarita. Precioso. La tenemos hace años. Y después el último es Tony. ¿Tony? Tony. No me digas que es por el Tony Pacheco. Sí. Porque sabían que Franco es fanático de Peñarol. Y Manu, ¿qué cuadro es? De Peñarol. Otra coincidencia, ¿vieron entre ustedes? Ah, muchas cosas en común. Esas ya las sabíamos. Muchas cosas en común. Así que, bueno, pará, ¿y ustedes juegan con los perros o solamente están ahí en su casa? Ah, yo soy todo el día. Ah, qué lindo, qué lindo. Los cuidan también, me imagino. Ay, sí. Mi perro, Tony... ¿Te llevan bien entre ellos, entre los cuatro? No, los cuatro no. Pará, ¿cómo está quedando esta masa? Bien. ¿Bien? Sólida. ¿Sí? Ah, bueno, eso es bueno, ¿eh? Pará, ¿no será mejor? A ver, Manu, vos que sos la que sabés. ¿Alguna otra cosa que nos sirva para revolver, como esto, por ejemplo? Sí, aunque después igual hay que usar las manos. No, no, no. Después las manos, sí, seguro. Seguro, pero ahora para hacer la mezcla me parece que les puede ayudar esto, ¿eh? Sí, mejor. Creo, ¿no? Prueben a ver qué tal. No, 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 no eches todo, no eches todo, no eches. Franco, escuchá, escuchá, te está diciendo que no le eches todo todavía. Anda mezclando, a ver. Y así vamos viendo la consistencia. Muy bien. Bueno, ya sé bastantes cosas de ustedes, pero algo, por ejemplo, que a mí me encanta, a mí me encanta la música, ¿no? Me encanta la música. Me encanta bailar. En eso creo que ustedes también opinan como yo. ¿Quiénes son sus cantantes favoritos? Si es que tienen, capaz que no tienen ningún cantante favorito. A mí Ozuna. ¿Quién? Ozuna. ¿En serio? Yo lo fui a ver, ¿sabías? Cuando vino. Vos eras muy chiquito, capaz, cuando vino. Fuimos con Magui a verlo, a Ozuna, acá cuando vino. ¿Te encanta? ¿Pero te encanta, por ejemplo, que te escuchás todas las canciones? ¿Eh? En el trauma. ¿Y vos, Manu? ¿Conocés a Ozuna? Sí. ¿Sí? Un día mi hermana, ¿conoces a Kiss 13? La banda. Ay, no, me suena, me suena. ¿Por qué canta? Tirame algo que yo me pueda dar cuenta. Buena idea. Ni idea, lo voy a buscar entonces, después no me doy cuenta. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Tu hermana Kiss 13 qué pasó? Sí, fueron a un concierto, en un parque que yo tengo en mi ciudad. Sí. ¿Cuál es tu ciudad? Las Piedras. Ah, no habías contado nada todavía. No. Bueno, entonces, yo creo que me hubiera nacido. ¿Alarma? Sí, la tengo todo el día. Bueno, pará, entonces que no habías nacido y que fueron a un concierto, tu hermana. Sí, la Kiss 13. ¿Sí? Y se sacaron un montón de fotos. ¿Con los cantantes? Sí, con el principal, más que todo. Con el principal. Ah, ¿pero Ozuna estaba en esa banda? No, no, no. Ah, ta, 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 capaz que la hayan... Bueno, yo tengo, yo tengo bastantes. ¿Bastantes ídolos de música? Sí. ¿Sí? A ver. Sebastián Yatra, Tini, em... Ah, no, salen, no. Eran novios Sebastián Yatra y Tini. Sí. Pero ahora me parece que no son más novios. No, no. Camilo. Ah, Camilo lo conozco también. Camilo. Ahí sacaron una nueva canción. Sí. ¿Quién? ¿Sebastián Yatra o Camilo? Camilo. Camilo. ¿Cuál canción nueva? Era... ¿La de la boca? ¿Cómo era? No, no, otra. Eso. ¿Lo de la ropa? Ah, y esa es la que están todos bailando en TikTok. ¿Quiénes en TikTok ustedes? No, no me dejan. No, sí, bueno, ta, capaz que son un poco chicos todavía. Pero todos los que tienen TikTok hacen la canción. ¿Cómo es? No, 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 no. No me sale ahora la... No me llamo, pero no me acuerdo mucho. Ay, ya sé cuál está. Ya sé, ya sé, ya sé. Ya sé. Bueno, Camilo, la novia de Camilo. ¿Quién era la novia, Camilo? Evaluna. Evaluna. Sí. Ah, sí, sí, sí. Ella y... Y Carlos Montaner. Y cinco más. Cinco. A ver, pero nómbramelos. Ya, dos, tres ya los conozco. A Camilo, a Chatra y a Disney. Es que no me salen los nombres. No me salen. Ah, te gustan las canciones, pero todavía no ubicamos bien. Sí, no ubicamos el nombre. Sí, ¿cómo viene, Franco? A ver, mirale, Manu, la masa de franco. Me parece que está muy bien, ¿eh? Bastante bien. Yo voy a hacer hasta ahí, a ver, a chequear solo una cosa. A ver, déjame ver algo. Vale. Está re buena tu masa. ¿Vos sos de Venezuela también? No, no. Ahí está. Ahora hay que dejarla unos minutitos, ¿verdad? Después que está formada hay que esperar unos minutitos para que repose y se hidrate bien la harina. Sí. Para poder hacer las pelotitas, ¿no? Así que muy bien. Sí. Vamos a esperarla, Manu, mientras ella termina la suya, que viste, ella se toma su tiempo. Sí, totalmente tranquila. Muy bien, muy, muy bien. Totalmente tranquila. Totalmente tranquila. Bueno, en la cocina hay que tener paciencia también, ¿no? Sí. ¿Qué opinan ustedes? ¿Ustedes tienen paciencia? Sí. No, mucha. Pero no solo en la cocina, digo paciencia en general. No. ¿No? Yo sí. ¿Vos sí? Más o menos, yo más o menos, pero... ¿Por qué pensás que no tenés paciencia, Franco? ¿Qué cosas te saben? ¿Por qué me dicen generalmente? ¿Qué te dicen? Para un poquito, tenés paciencia, tenés paciencia. Todo el día. ¿Y qué cosas te sacan así de quicio que decís... ¡Ay, por favor, no! ¿Qué? Cuando me sacan la tablet. Ah, pero no será porque hace mucho rato estabas con la tablet. Tengo hasta horarios. ¿Y sí? ¿Y está perfecto? Pues, mi primo es muy afortunado. Tiene play las 24 horas. Bueno, pero capaz que... Tiene todo, toda la tecnología, 24 horas. Bueno, yo ahí no creo que eso sea ser afortunado. Me parece que está bueno hacer otras cosas también. Digo... Mi primo es como un oso. No sale de su cueva. Ah, pero ¿cuántos años tiene tu primo? 11. Ah, bueno. Bueno, cada uno, no sé. Bueno, mientras vamos terminando acá las masas para preparar las arepitas. Vamos a escuchar por qué es tan importante desayunar. Vamos a verlo. El desayuno es un hábito muy saludable e importante. Significa romper el ayuno. No solo para comenzar el día con mayor energía, sino también para rendir más y mejor en nuestras actividades diarias. Cuando dormimos, nuestro cuerpo sigue funcionando y gastamos energía que teníamos reservada. Esta energía debe reponerse con alimentos. El desayuno debe aportar el 25% de las calorías totales del día. Lo mejor sería que estuviera integrado por un alimento del grupo de los lácteos, como leche, yogur o queso, bajos en grasas. Un alimento del grupo de los cereales, como pan, galletas o alguna otra preparación casera. Y una fruta fresca. Bueno, ahora sí la masa nos queda perfecta, ¿no? Sí. ¿Qué opinás vos, Manu, de estas masas? ¿Cómo están? Bien, ya estuvieron unos minutitos ahí, ¿no? Y ahora, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? Hacer la forma. ¿Y hay que amasar o no hay que amasar nada con las manos? No, creo que ya con la paleta le dimos demasiado. ¿Ya le dimos bien? ¿Sí? Bueno, entonces dale, mostrale a Franco sobre todo cómo tenemos que hacer. Primero cogemos un poco. Hay que agarrar un poquito de la masa. Sí. Agarramos. Sí. Y hay que formar como bolitas, ¿verdad? No, no, no. Así, Franco. ¿Manos redonditas? Ah. Tipo hueco. Para que la bolita se quede mejor formada. ¿De qué tamaño son las arepas? Ay, lo hice más grande. ¿Son todas del mismo tamaño? No importa, porque pueden ser, ¿verdad? Pueden ser unas más grandes que otras, ¿no? Sí, sí, pero el problema es que te quepa en las manos. Claro. Que te quede bien en las manos para poderla hacer. A ver, yo voy a probar. Para poder hacer las bolitas. Sí. O sea que si tenés una mano muy grande, más grande me parece, ¿no? Sí, un poquito más grande. Si tenés una mano muy grande, ¿puedes hacer unas arepas muy grandes? Sí. Y si tenés una mano muy pequeña, arepa pequeña. A ver, yo voy a probar, me parece. Así, con un bollito más grande. Un bollito bien lisito, ¿no? Eso es como nos tiene que quedar. ¿Sí? Ahí está. Ah, a ver. Y un poquito más también, ¿no? ¡Goles! ¡Goles! Bueno, lo que tiene bueno es que no pasa nada, porque lo podemos empezar de vuelta, ¿no? Esperá, me parece que es un poquito más grande, Franco. Mirá la mía. Sí. Vamos de a poquito. Claro, estamos probando, ¿verdad? Cuando hay, por ejemplo, cuando aprendemos una receta nueva, nunca sabemos cómo nos va a quedar. Ahí, ¿cómo? Sí, pero no es tan importante, exacto, exacto. Ahí está. Ahí creo que está re bien. Claro, porque las arepas en definitiva son como un pancito, ¿no? Que lo vamos a cortar así. Le vamos a poner cositas. ¿Cómo era que se llamaba lo que iba adentro? ¿Qué íbamos a hacer hoy el lorito? ¿Cómo era? Perico. Perico, perico. Lorito, ¿no? Vamos. Bueno, era parecidito, lorito y perico, ¿no? Bueno, pará, eso me gustó. Yo lo hacía de otra forma. Mirá qué bueno. Bueno, es como que hay que aplaudir la masa. Sí. Está buenísimo. Yo te lo hacía así, lo aplastaba nada más. Ah, tiene sus riesgos, el aplauso. Mirá qué bueno. Muy bueno este sistema, ¿eh? Bien ahí, bien ahí. Bueno, Che, ¿cómo pasaron las vacaciones? Bien. ¿Les gusta estar de vacaciones o prefieren estar en clase? En clase. Bien. De las dos cosas. De las dos cosas. Me da igual. Ay, pero son un poco largas las vacaciones, ¿no? Sí. ¿Se aburren? No. Yo salgo a pasear casi todo lo que... A vos te encanta vacacionar, ya veo, sí, ya veo. Vos, Franco, ¿por qué te gusta más estar en clase que en vacaciones? Porque en clase yo me encuentro con mis amigos. Claro. Amo todos los días, menos sábado y domingo, es bastante. Claro. Yo en las vacaciones, yo vivo en un barrio que no hay niños, ni ninguna parte. Ah, estás lejos de tus amigos. Sí. Ah, y este año con el tema de coronavirus y todo eso, ¿tuvieron muchas clases por Zoom? Fue medio difícil eso, ¿no? Sí. Sí, claro, el año pasado, claro. Este, ¿cómo lo vivieron a eso? Ahí sí, medio complicado. Fue complicado, ¿no? ¿Vos, Manu, llegaste a tener las clases por la compu o no? Sí, llegué, pero poquitos días. Poquitos. Ah, nosotros fue como dos meses. Claro, porque vos sos más grande, Franco, entonces... Damos mucho más materia y... Más, exacto. Un año. Claro, claro. Bueno, está, pero ahora todo parece que va a ir mejorando, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? Sí. Sí. ¿Qué opinan? Bien, Fran. ¿Ustedes se cuidan, por ejemplo? Sí. Sí. ¿Qué cosas dejaron de hacer con el tema del coronavirus? Yo dejé de salir tanto con mis amigos. Ah, bien. Que salía casi todos los años. Claro. Y, por ejemplo, algo que yo extraño pila, ¿saben qué es? ¿Qué? El cine. Sí. Ay, me encantaba ir al cine. El shopping de La Piedra está cerrado todavía. Claro. El cine, ¿no? Bueno, ¿y qué otras cosas, por ejemplo, dejaron de hacer? ¿La fiesta de cumpleaños? Sí. Ah, no. 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 Con poquitos personas se puede. Claro. ¿En qué mes cumplen ustedes, se acuerdan? Yo el 2 de enero. Ah, y en verano. Claro, como yo. Entonces nunca hay nadie, nunca. En la escuela no puedo festejar. No, además yo siempre esa fecha. En las vacaciones casi nunca voy a ningún... Claro. No, no. Es una fecha complicada. El 3 de julio. En julio. Pleno invierno. En las vacaciones de julio a veces te tocó. Sí. Claro, claro. Es más divertido porque la gente mayormente está en su casa. Sí, claro. Sí, está bien. Y yo solo le agradezco a la pandemia. ¿Qué? Solo le agradezco que me deje hacer mi cumpleaños en la escuela. Ah, bueno. Nunca fue. Algo bueno. A ver. Es la primera vez que hice mi primer cumpleaños en la escuela. En la escuela. Sí, sí. Niña, yo ni aunque me pagaran lo haría. No, ya. Ya. Es definitivo que no. Se rompió un poquito. Hay que volver a amasar, me parece. Voy a hacer otra yo. Voy a hacer otra arepita porque acá todos van a querer probar, ¿eh? Miren que acá todos van a querer comer arepas, así que vamos. A hacer 84. Vamos a hacer y hacer. Y mientras nosotros hacemos, ¿a ustedes les gusta YouTube? ¿Miran YouTube? Tengo, sí. ¿Sí? ¿Tienen algún YouTuber favorito? Miren lo que son los YouTubers. Sí. ¿Sí? Yo miro uno seguido que es de Coboom. ¿Que es de qué? De Coboom. ¿Se llama así? Sí. Bueno. ¿Sabes lo que es? ¿Sabes lo que es? Los voy a invitar a ver una nota que nos van a contar por qué a los niños les llama tanto la atención los YouTubers. Es una gran pregunta para los grandes, ¿no? Muchos adultos nos hacemos esa pregunta porque muchas veces lo que te dicen los padres y lo que me ha pasado a mí como padre es estar mirando, ¿no? ¿Qué es aquello que le divierte? Porque uno tiene como curiosidad de ver si ha cambiado el humor, si ha cambiado los contenidos, ¿no? Y en una primera instancia como que cuesta bastante primero entender, bueno, qué es lo que hace gracia porque el humor en general es un humor muy de momento, muy de situación, no es demasiado pensado, no parece demasiado libretado, ¿no? Y tiene que ver, sí, con gente que tiene como muchas capacidades de comunicación y de llegarle a la gente entablando una suerte de conversación, de diálogo, ¿no? Con todos sus seguidores donde en algunos casos ellos toman cosas que la gente que está mirando les pregunta o les dice y en muchos otros casos simplemente como que uno siente que conocen bien cuáles son los mecanismos que los activan. Y transcurren el tiempo, ¿no? Tener desde aquellos que están jugando y hacen una experiencia de juego transmitida, que son los gamers, ¿no? Que son otra versión de los youtubers donde en realidad alguien que está jugando un juego hace una suerte de evaluación de ese juego o comenta cosas sobre ese juego. Realmente es un fenómeno además que hace que muchos chiquilines también quieran ser ellos, ¿no? Es decir, si vos hoy le preguntás a un grupo de chiquilines, bueno, ¿qué te gustaría ser de grande? No vas a encontrar menos de dos o tres que te digan, yo quiero ser youtuber, ¿no? ¿Y por qué? Y bueno, porque son famosos, porque ganan mucho dinero, porque tienen mucha fama, porque tienen acceso a un montón de cosas y porque además se divierten. Abro paréntesis, se divierten más o menos, se divierten sí, pero también es mucha presión para ellos. Ese es como el lado B, digamos, del disco de los youtubers, ¿no? O sea, todos los días tener que hacer contenidos, llueva, truene, tenga fiebre, estés contento, estés triste. No es algo tan fácil, no es algo tan fácil. Es como la otra cara donde muchas veces sienten que ya están exhaustos, que ya dijeron todo lo que tenían para decir. Y bueno, o sea que no es tan sencillo estar frente a una cámara todo el día dando esos contenidos. Bueno, y ahora llegó el momento de cocinarlas. Es fácil de cocinar las arepitas, ¿no? Fácil. ¿Demora mucho o demora poco? Más. Pero te quiero decir, así con una sartencita, ¿qué tenemos que hacer ahora? ¿Ponemos aceite o no ponemos? ¿Vos qué me recomendás? Yo te recomiendo que sí, un poquitito. Que sí, vamos a ponerte, vamos a hacerle caso a la experta, ¿no, Franco? A ver, él mira, va a borrar un poquito. Esta parte la voy a hacer yo, que es la parte que vamos a manejar el fuego, ¿está? Así ponemos las arepitas que se vayan dorando de un lado y después las damos vuelta. ¿Y la doramos del otro? Sí, pi. ¿Sí, pi? Ahí está. Vamos a ponerlas de varios tamaños vamos a tener. Muy bien. Ahí, perfecto. Y si se pega no pasa nada. ¿Si se qué? Si se pega no pasa nada porque las cortamos. Las cortamos y nadie se tira de nada, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Escuchemos una cosa, Manu, mientras esperamos ahí unos minutitos. A mí me llegó un cuento muy, muy lindo, pero quiero que vos me cuentes un poquito más. Ok. Pará, Franco, ¿vamos revolviendo los huevos, querés? Dale. ¿Sí? Dale, porque esto lo vamos a usar para el perico, ¿verdad? Sí. Bueno, espera, ¿a qué me refiero? Contame cómo fue eso de el que tuviste que contar en tu escuela sobre el día de tu nacimiento. Claro, porque en mi escuela empezamos con un trabajo que era sobre nuestra identidad. Ajá. Entonces, para que contáramos de nuestro nacimiento, cómo era, y para... ¿Y vos te acordás del día de tu nacimiento? Sí, me acuerdo. ¿En serio? Sí. ¿Te acordaste? ¿Está bien? Sí. Vamos a batir un poquito más. Así queda bien espumoso. Pará, ¿y tú viste que, por ejemplo, a quién le preguntaste datos sobre ese día tan importante? No le pregunté a nadie sobre eso. ¿No? No. Pero no entiendo. Yo, por ejemplo, no me acuerdo del día que nací. ¿Vos te acordabas? No me enteré por fotos. Claro. De que tus padres guardan fotos y las viste. Ah, sí. En mi casa está lleno de disco y casé disfrutado. Ay, qué lindo, qué lindo. Lo mío... Pará, pero ¿cómo, por ejemplo, qué les contaste a tus amigos ahí, a tus compañeros? ¿Qué? ¿Por dónde arrancaste? Es que hay que llevar algunas cosas del nacimiento. ¿Qué cosas? A ver, contame, ¿qué llevaste? Yo llevé mis lentes de sol de cuando era bebé. Ah. Mis cifras de cuando era bebé, mi ropita de cuando era bebé, mi ropita de recién nacida, mis fotos de recién nacida. Ah. Y también llevé un video de cuando mi mamá estaba embarazada y cuando nací. ¡Qué lindo! Llevo un video. Y eso es para que sepamos más de ti. Claro. ¿Y eso lo hicieron todos los compañeros? Sí, todos. ¿Y te gustó compartir eso con tus compañeros? Sí, totalmente me gustó. ¿Sí? Y es verdad que hay una canción, una muy, muy especial. ¿Cuál es? ¿Por qué es tan especial esta canción? Aunque no te acuerdes del nombre, no importa. Es muy especial porque era de cuando yo nací, desde que yo estaba en la panza de mami, mi mami me la cantaba. ¡Ay, qué linda! ¿Y es una canción que significa mucho? Sí. ¿Sí? Es de la oreja de Van Gogh, me contaron. Sí, de la oreja de Van Gogh. ¿Y a ti te gusta ahora que sos grande? Sí, me gusta la oreja de Van Gogh. ¿Sí? ¿Te gusta? Sí. ¿Y vos de qué te acordás de cuando eras chico, Franco? ¿Alguna travesura? ¡Uh! ¡Uh! ¿Que hay muchas? Dos tengo, de qué me acuerdo. ¿Dos grandes, grandes? ¿Se pueden contar? Inmensas. ¡Ay, tiemblo! Pará, ¿se pueden contar? Una es en la escuela y es muy acuática. ¿Cómo en la escuela? Acuática, escuela y acuática. Esa sí. A ver. Yo en mi escuela me escapaba de la clase cuando tenía tres años. ¿Qué? Me escapaba de la clase y un día me fui al baño de las maestras. Sí. Y habían ducheros. Sí. La venía bajada de California a cero. ¿Te bañaste? Me empapé. Pero te... ¿Qué, qué, qué? Pero, pero, para, para, para. ¿Qué pensás? Me voy a pegar un baño ahora a ver qué tal. No, yo no le traveso. No. ¿Y qué? Pero ¿y la maestra cuando vio que no estabas? No, no. Tocaron puerta ahí. No, no abrías, no abrías. Seguí mojándome yo. Después creo que abrías. ¿Tú puedes creer que estás escuchando o no, no, no? Creo que abrían con llave. Sí. Porque yo no sabía ni qué hacer. ¿Tres años tenía cuando eso? Tres, tres. Pero eras chiquitín. Sí, un enano. Qué vacío, no quiero morir. No, no, no. Pará, ¿y la otra es peor que esta? Uy, sí. La otra es peor. Me ha sido igual. Ah, perdón. Después justo la directora. ¿Qué pasó? No sé cómo me hizo para expulsarme de la escuela, más o menos. Te perdonó la vida. Sí. Ay, me quiero morir. Me hizo así. Claro, porque estabas todo empapado. Empapadísimo. Nadie se ríe, mamá. Además tiene ropa. Sí, claro. Claro. Ah, no. Ay. La verdad que me pensé que era una travesura, pero no pensé que era tanto. No. Tan traviesa. Además le baña a la maestra. No, no, no. No, no, no. Un día una amiga con ropa entera... Sí. ...le cayó en la piscina. Ay, qué peligroso. Eso es muy peligroso. Todo y no sabía andar sin flotador. Claro, ¿no sabía nadar? No. Ay, entonces... Pará, pará, porque me quedó otra travesura pendiente ahí de esas tremendas. Contar. Pará, pará. ¿Se puede contar? Sí. A ver. No tengo vergüenza. ¿No tengo vergüenza? No. Ahora ya pasaron. Sí. Hace mucho. Sí. Está por eso. A ver, contá. No sé cómo se llama el nombre. Creo que es... Viste cuando vos pegás, no sé con qué, piso, viste, pero hechos de alfombra, tipo así. La moquette. Eso. Sí. Tiene un pegamento especial. En la sala que yo tenía, yo me llevaba mucho pipa pico cuando era chiquito. Sí. Y un día, mirá, enchufé la aspiradora al agua. ¿Qué? Abrí la canilla, quedó con un charco de lobo. Y yo era mi padre. Pará, pará, pará. Pará, pará, pará. A ver si entiendo bien. Como vos mirabas Peppa Pig y te gustaba mucho, porque yo le he visto a Peppa Pig también y ellos pasan saltando en charco de lobo. Sí, todo en los capítulos. Entonces vos dijiste, me voy a hacer un charco de lobo en mi propia casa, adentro. Adentro. Y empiezo de moque. Ay, me muero. Bueno, me muero. Bueno, quiero que sepas que te perdonaron eso también. Sí. Bueno, sentiste afortunado. ¿A vos alguna vez se te ocurrió hacer algo así? No, literal. A mí si no me ponía... Estoy anonadada. A mí si no me ponía peppa Pig, yo no soy de nada. Ah, claro. Mirá, sos la sabandija. Sabandija. Ay, pero miren esto. Miren las arepiñas. Qué lindas que están doraditas así de los dos lados y ya están prontas. Parecen tipo panqueques. Parecen, pero van a quedar como un pancito más bien. Sí. ¿Está? Bueno, y el perico. No me recuerdo. ¿Qué? Contame, dale. Dale, contame. Bueno, que un día estaba con mis amigas. Sí. Entonces, con mis amigas lo que hicimos fue... Ay, te acuerdas y se ríen. Mirá cómo será la cosa. Sí. Dale, dale. Con mis amigas el profesor de gimnasia se iba. Y no sabíamos dónde estaba y dijimos, ¿qué vamos a hacer? Y salíamos y no nos permitían. Salíamos de la clase, íbamos al patio y entrábamos corriendo. ¿Buscando al profesor? No, de travesura. Ay, no, no, no. Salíamos, jugábamos a cualquier cosa y entrábamos corriendo y nos sentábamos como que no hicimos nada. Ahora se hacían las disimuladas. Las disimulaban. Ah, ahora entendí, ahora entendí. Bueno, vamos a hacer el relleno de las alepas, ¿no? Este perico. Periquillo. ¿Cómo? Periquillo. Ah, es el periquillo, ¿no es el perico? El periquillo. Miren qué rico el periquillo, es re fácil. Acá no le llamamos periquillo, pero... Es que como en Venezuela se nos escapan las letras. ¿Cómo que se nos escapan las letras? Claro. No entiendo, a ver. Y las letras. Y las letras. Las letras suenan distinto, decís vos. A ver, otro ejemplo, otro ejemplo, a ver. Rata. Bueno, periquillo en vez de periquillo. Sí. Claro, en Venezuela no usan la Y nuestra, por ejemplo. Periquillo. Mayonesa, no, mayonesa. A ver, otro ejemplo. Carro. Carro. Le dicen a los autos. Sí. Ahí está. ¿Y qué otra cosa se te ocurre que nombran diferente? No, no sé. Usan como diferentes frases. Por ejemplo, mi papá, el tapabocas lo está ahorcando y dijo... Ah, pará, dijo... Esto sí es tapabocico, Dios mío. Tapabocico, claro, claro, claro. Y yo le dije, mamá, eso, el hocico es un perro. No, no. También. Claro, el hocico es la parte, o sea, de la nariz y la boca de los animales. Está muy bien, estuviste bien ahí, ¿eh? Bueno, pará, les voy a contar rápidamente a la gente cómo es el periquillo, ¿no? Bueno, cebollita que ya empezamos a saltear con un poco de tomate picadito todo. Y nosotros acá, Franco, le llamamos a esto huevos revueltos. Sí. Es eso en definitiva, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer ahora es agregar estos huevos que vos revolviste y yo le puse una piquita de sal, ¿vieron? Sí. Los vamos a agregar ahí, los vamos a cocinar rapidito, rapidito, y con eso vamos a rellenar nuestras arepas, ¿está? Vamos con los huevitos, dale. Ahí está. Los agregamos acá. Huevillos. Los huevillos. Ahí está. ¿Y volviste a Venezuela vos, Manu? Después que te viniste para Uruguay. No, 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 no. ¿Te gustaría ir? No. ¿No? Actualmente no. No, pero de visita, digo, de paseo. No, no, no. Ah, tampoco, tampoco. Actualmente no. ¿Te querés quedar acá? Sí. Está, perfecto. Opi, esto está muy bueno. Puedo ir a otros países, pero nunca que sea Venezuela, nunca. Pará, ¿y a qué lugar del mundo le gustaría conocer? Que no hayan ido. Roma. A París. Ay, qué lindo. París y Roma, qué divino. ¿Por qué esos lugares? ¿Qué se piensan que hay ahí? ¿O qué esperan encontrar cuando vayan? No sé, mi familia por parte de padre, que no sé, mi padre no. Sí. Todos se vinieron de Italia. Ah, te gustaría como conocer las raíces. Bien. Yo. ¿Y vos por qué vas a París? Yo quiero ir a París para conocer bien la Torre Eiffel. Ah. La gente casi todo el tiempo habla de la Torre Eiffel y yo me quedo. ¿Te da intriga saber la Torre Eiffel cómo es? Pará, ¿pero no te daría miedo subir? Porque, por ejemplo, a mí hay algo que me da mucho, mucho, mucho miedo. Son las ayurdas. Por ejemplo, nunca me tiré un trampolín yo. Porque me muero de miedo de solo pensar, subir, tiqui, tiqui, tiqui. Ah, entonces si vas a... Nunca me van a ver. A un lugar de trampolines que fue mi hermana. No, no me tiré. Ah, no me tiré, te quedás fuera. Te quedó afuera, exacto. Hago la plancha. Oh, mirando, mirando. Exacto. No, yo con seis años ahora en la colonia me tiré el trampolín más grande que casi toca el techo de esto. Es como de este tamaño. Es broma. No. ¿En serio? Sí. A mí esto sería poco. Bueno, yo no podría hacer esto nunca de acá a nunca. Jamás. Jamás, jamás. Un niño de tres años de la colonia. Un niño de tres años de la colonia. Esos son muy valientes, eh. Se tiró del trampolín grande. Un niño de tres años. Me están dejando ahora horrible porque yo no me animo, yo no me animo y todo el mundo se anima. Al final... Al final... Me tendría que animar, ¿no? Sí, yo le tenía miedo que todo el mundo se tirara del trampolín grande y yo siempre del chico. ¿Dudaba, dudaba? Así que, sí. Hasta que un día, todo. El más. Todo. ¿Y cómo se sintió haber dado ese paso tan...? Excelente. 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 Bueno, excelente nos está quedando esto, ¿eh? Ah, sí. Vamos a hacer esto. ¿Nos vamos a quedar rellenando las arepas? Sí. ¿Y vamos a repasar el paso a paso? Sí. Dale. Colocar el agua, la sal y el aceite y empezar a agregar la harina de maíz e ir amasando para conseguir una masa suave. Dejar reposar unos minutos y agregar más agua de ser necesario hasta conseguir el punto para poder modelar con las manos. Hacer una bolita de masa y aplastar con las manos hasta formar una especie de tortilla. Cocinar en sartén caliente con unas gotas de aceite de ambos lados. Abrir al medio y rellenar. Colocar una o dos cucharadas de aceite en una sartén caliente a fuego medio. Sofreír la cebolla picada y luego agregar el tomate. Batir los huevos, agregar sal y pimienta a gusto. Agregar los huevos a la sartén e ir revolviendo. Sacar de la sartén según el gusto de cada uno. Más o menos húmedo. Bueno, ¿y qué opinan ustedes de cómo nos quedaron esas arepas? Tienen buena pinta, ¿no? Sí. ¿Cómo la pasaron ustedes? Bien. Excelente. ¿Se divirtieron? Sí, bastante. Yo aprendí cosas nuevas que me enseñaste vos de las arepas. Vos aprendiste también una receta nueva, ¿no? Que está buena para hacerla después de en casa. Sí, y también los bollitos que... Y los bollitos que también nos contaste. Bueno, pero de acá no se van a ir así nada más. No, porque tengo unos regalitos para ustedes. ¿Qué? Sírvanse, señoritos. Gracias. El laboratorio de las arepas para ustedes. Bueno, ¿nos despedimos? Pero ¿quieren mandarle saludos a alguien? Capaz que algún amigo, algún primo, una abuelita. Sí. A mi vecino. Mandale, dale. ¿Cómo se llama tu vecino? Santino. Santino. Mandale beso allá. Mirá para allá y decime, Santino. ¡Chau! ¿Y vos, Manu? A mi mejor amiga, Emilia Scotti. ¿Cómo se llama? Emilia. Emilia, mandale para allá. Beso a Emilia, vecino. ¡Chau, Emi! Bueno, y a ustedes decirles que los esperamos muy pronto en otro programa. Beso y gracias a todos. ¡Chau! ¡Chau! ¡Salud! Hola, me llamo Manuela. Tengo seis años. Me gusta escuchar música, cantar y bailar. Ahora lo que vamos a hacer es hacer arepas venezolanas. Cuando esté así, cogen una bolita de masa. Le hacen una bolita. Así. Y después, pan, 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 pan. Tiene que quedar así. ¡Chau! ¡Nos vemos pronto! Hola, soy Franco Santi. Hoy les voy a preparar un brownie en unos microondas. Ahora, el último paso es... Precisamos el tamiz y una cuchara más pequeña en la que usamos en la última vez. Es totalmente fácil y práctico. Bueno, y así queda nuestro brownie hecho en casa y hecho en microondas. ¡Gracias!